Música Happy Hour Spanish Con Mayder Con Ailey Acompáñanos Hoy vamos a hablar o vamos a reflexionar un poco sobre los estereotipos que existen sobre los españoles Es verdad que normalmente tenemos algunas ideas previas en nuestra cabeza sobre cómo son las personas que viven en un determinado lugar Así que existen algunos estereotipos sobre los españoles Algunos ciertos, otros basados en la realidad y otros que están muy lejos de lo que es la realidad española Por ejemplo, uno de los estereotipos que se asocia con los españoles es que comemos y cenamos muy tarde Esto es verdad Normalmente comemos sobre las 2 de la tarde las 2 y media, las 3 depende un poco cuáles son los horarios de trabajo y normalmente la cena puede ser a partir de las 8, 8 y media, 9 o incluso a las 10 Otro de los estereotipos es que los españoles somos vagos o que no nos gusta mucho trabajar Bueno, esto es falso Realmente la jornada laboral en España o una jornada laboral estándar son 40 horas semanales lo que serían 8 horas diarias trabajando 5 días por semana y este es el horario que cumplen los trabajadores Depende de si hacen una jornada completa o también es posible tener un trabajo a media jornada lo que significa trabajar unas 20 horas semanalmente La jornada laboral depende un poco del tipo de trabajo normalmente empieza sobre las 8 de la mañana y puede ser una jornada partida esto es que se tiene como una hora o dos horas para comer y después por la tarde se hace el resto de horas o puede ser una jornada continua que normalmente empieza pues en torno a las 8 o un poco antes por la mañana y es continua hasta primera hora de la tarde y normalmente se tiene como media hora de pausa para tomar un café o para hacer un pequeño descanso Otro estereotipo es que a los españoles les gusta mucho la fiesta que los españoles somos muy fiesteros Bueno, esto es verdad y es verdad que además de las fiestas nacionales las fiestas que se celebran en toda España existen fiestas regionales no solo de las grandes ciudades sino también de regiones más pequeñas normalmente cada lugar tiene su propia fiesta regional pero es cierto que además de estas fiestas buscamos varias excusas para tener cosas que celebrar así que por ejemplo si un compañero nuevo llega al trabajo esta es una buena excusa para decir que tenemos que hacer algo tenemos que hacer una celebración o si un compañero va a cambiar de trabajo esta puede ser otra buena excusa para tener algo que celebrar por supuesto cumpleaños aniversarios navidades bodas bautizos sí pero es cierto que los españoles somos muy sociales y se busca mucho este encuentro con la gente sobre todo con buenos motivos como puede ser celebrar algo por pequeñito que sea el último de los estereotipos que se asocian con los españoles es este que tiene que ver con la siesta española y que dice que todos los españoles echan la siesta bueno la siesta existe y probablemente muchos españoles echan la siesta ¿no? y duermen estos 20 o 30 minutos después de las comidas ahora es algo que se hace siempre y es común no es común hay gente que echa la siesta y hay otra gente que no echa la siesta pero no es algo común que todos los españoles cada día echen la siesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!